Y bueno, ahora entonces vamos a empezar a compartir de ese encuentro maravilloso que hemos tenido, del cual fuimos maestros de ceremonia, orgullosamente, ¿verdad? Y bueno, como yo le estaba comentando a Nelly, para mí fue algo así como que, ustedes saben cuando uno se enamora en la noche y bueno, y estuvo con esa persona durante toda la noche, pero al día siguiente todo aquello acabó y queda un vacío, queda una tristeza, una añoranza, más o menos ese es el sentimiento, no es Nelly. En realidad, nosotros los que organizamos nos dio una sensación de vacío después, porque es como que amanece el día y decimos, ¿y ahora qué? Pero tampoco terminó así, porque hasta hoy tenemos comentarios de que fue todo lindo, todo maravilloso, ya tuvimos contactos con gente que nunca habíamos, yo no conocía a mis parientes de Concepción, por ejemplo, ellos vinieron y nos hicimos muy, ese afecto, ese amor fraternal que surgió, fue todo muy maravilloso, entonces valió mucho la pena y tenemos contactos ya hasta hoy y eso seguirá, ¿verdad? No es solamente ahora, sí que surgió esa sensación de vacío, pero continúa nuestro vínculo familiar, nuestro vínculo afectivo. Sí, tenemos que acotar también que se llegaron personas de la Argentina, principalmente de Buenos Aires y de la provincia de Salta, también han llegado de San Pablo, de Campo Grande, de Aquidahuana, de Gloria de Dorado, pero totalmente internacional, de tres países, entonces vamos a compartir con ustedes ese momento incomparable, inconfundible, intachable, magnífico que hemos pasado el sábado pasado. Por favor, señor director, vamos a la primera parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos en esta noche de fiesta y sumamente felices con mucha gente que ha llegado desde la Argentina, del Brasil, de Asunción. Aquí estamos re felices y miren gente, un sobrino de Campo Grande, pero qué lindo nene, para la Pedro Juanina, miren, se van a encantar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo que usted está, hein? Estoy bien, está todo bien, gracias a Dios. Ah, él hace fotografía, imagina só. Todo el mundo va a querer a fotografía de él, ¿qué tal las fotografías? Está todo bien, el servicio está muy bueno. Entonces, si Dios quiere, voy a ir a Paraguay a hacer unas fotos aquí junto con mi primo. Ah, qué bueno. ¿Y la fiesta de esta noche? Creo que va a prometer esta fiesta, si Dios quiere. De cierto que a gente va a ir a algunas, ¿no? Lógico, con certeza. Pero la de hoy es un cariño especial, ¿no? Es, ¿no? Gracias, gracias a usted. Qué belleza, esta no es la Miss Paraguay, ella es la Eterna Miss, ¿qué tal? Todo bien, Luis, emocionadísima por estar acá. Verdad, y este encuentro de los niños, yo estoy con el corazón así, pum, pum, pum. Tengo miedo que me dé un trimiliquio. Ay, ¿sabes qué? Es corazón que no para de latir cada vez llegando más, Miss, primos, tíos, tías, que hace tiempo nos veíamos hoy acá todos reunidos. Es tan emocionante. Verdad, muchas gracias, vos estás divina. Gracias a vos. Estela, mi amor, miren, ella es mi prima también. Decime, y la noche de los Miss, ¿verdad? Sí, la noche está hermosa, hermosa. Dios nos regaló una hermosa noche para una hermosa familia, que es la familia Miss. Y vos estás radiante, maravillosa. Vos conoces a la Luisa Bruneo. Ay, ojalá pudiera, pero está muy elegante también vos como presentador. Estoy muy orgullosa de tenerle acá a Luis como presentador de toda la familia Miss. Muchísimas gracias, muy amable, y te voy a dar un beso. Ay, gracias, gracias. Aquí está mi sobrina Elisa. Chiquésima. Y su marido, ni qué decir, buen mozo. Qué gusto, ¿verdad? Tío, vos no te queda atrás que tenés para decir. Mira lo que es. Por favor, si podés. Yo, no, yo, yo, pues esta noche voy a homenajear a los alemanes, ¿verdad? Sí, ahora sé por medio tuyo que nuestro apellido, yo pensé que era italiano, había sido que es alemán. Lo que más se maneja es de alemán, ¿verdad? Que es de alemán. Y bueno, y quiero rendir homenaje a nuestros antepasados queridos. Y a esto estamos, ¿verdad? Gracias a Dios que salió todo bien y esperamos más de 600 personas, todo en familia. Sí, y el tiempo también ayuda. Ayudó bastante, gracias a Dios. Y vamos a hablar un poco aquí con este churrón de bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. No podía venir de otra manera para prestigiar a la familia de Nis, ¿verdad? Por supuesto. Un homenaje a mi señora, también mi belleza, por supuesto, ¿verdad? Mira, y la noche promete, ¿verdad? Así es, como usted estaba diciendo, el tiempo ayuda y esperemos que las personas de la familia de Nis estén llegando para prestigiar esta hermosa fiesta, ¿verdad? Realmente, y vamos a farrear a full, ¿no? No, y claro, para eso uno viene aquí, para poder, hasta que salga el sol, como dice la... Para pasar buenos ratos. Para pasar buenos ratos. Gracias. Dale. Último, lo que es simpático, ¿verdad? No nos encontramos en la puerta. ¿Y vos quién sos? ¿Y vos sos la familia de quién? ¿Y quién es tu mamá? Así estamos, porque somos tantos que ya no nos conocemos. Esta nueva generación se van a conocer ahora y nosotros también, los que vinieron de lejos, tampoco nos conocíamos y estamos en eso, en esta noche. Muchísimas gracias y a festejar, ¿verdad? A festejar, hasta que salga el sol. A ver, ¿y vos qué me vas a decir, nena bonita? Mándale un saludo. Choddy, gracias a Dios que nací en esta familia. Choddy, gracias a Dios que nací en esta familia. ¡Ah, qué bien! ¡Felicitaciones, mamita! ¡Vos sos bella! Sí, estamos con mi primo querido, el doctor Raúl Nis, con su querida esposa, disfrutando de esta noche, una noche bastante, bueno, espectacular, no es así, encontrarnos todos, no es así, primo. Verdaderamente, esto para mí es un sueño, que si despierto en la realidad parece que voy a seguir pensando en una nirvana. Es una felicidad reunirnos, encontrarnos, esta numerosa familia y rememorar un poco que procedemos de una raíz, de un tronco, de un urunde grande que fue don Eusebio y abuela modesta. De esa raíz es que nosotros provenimos y ahora es un árbol frondoso que da frutos maravillosos, viendo sobre todo a estos hermosos sobrinos y sobrinas, muchos de ellos universitarios, y, por qué no decir, dando y ocupando un papel preponderante en esta comunidad pedrojuanina. Bueno, pues la noche está comenzando y vamos a festejar con todo, ¿no, Raúl? Así es, yo me siento muy emocionado porque encuentro acá a tíos, a tías, parientes, primos, que hace años no lo estoy viendo y suspendí otras actividades en Asunción al solo efecto de que hoy me sienta en este ambiente de entre hermanos, parientes, de esta numerosa familia Anís. Y este momento hay que recordarlo para siempre porque es un momento histórico. Realmente los que idearon este encuentro merecen todo nuestro apoyo y nuestro aplauso. Muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros, pues, Raúl. Gracias, Luis. Yo soy el que me siento más agraciado y muy feliz de compartir con todos los parientes esta noche. Y a la esposa, ¿qué te parece toda esta fiesta? Pero genial, mira como dijo Raúl, ¿verdad? Es la primera vez que se hace un encuentro familiar y es genial. Para mí está siendo maravilloso. Bueno, y vamos a farrear todas las noches hasta el amanecer. Claro, es temprano todavía. Muchas gracias, muy amable. Muy amable, gracias. Ella es mi sobrina Ani, que también viene a compartir con nosotros, bonita y maravillosa. ¿Qué te parece esta noche del planeta Nis, verdad? Ay, sí, tío, estoy muy emocionada primeramente, ¿verdad? Porque me hace volver al pasado. Como le dije a Nelly estos días, me hace recordar que cuando era niña, iba a llegar el cumpleaños uno de los primos o alguien así y teníamos que irnos. Yo no me guía a la hora en que nos reuníamos todas y a hacer el quilombo. Y siempre en comando de Nelly, Nelly la que nos mandaba a hacer todo. Ahora le encontré a Kitty porque estoy muy feliz. Hace años no le veo. Ella fue mi prima que crecimos juntas, ¿verdad? Siempre tengo una prima con quien más te identifica. Y ella y Nelly siempre fueron, pero era ella en especial. Y la encontré, inclusive la encontré un poco más bonita, sino uno que le dije. Pero estoy muy feliz, muy feliz. Estoy muy feliz, tío. Y muchas gracias por estar aquí, mira. Gracias, tío. Muchas gracias. Estás bellísima. Ay, gracias. Son tus ojos. ¿Salí? Nis. Claro. Gracias. Sí, bueno, realmente fue algo sensacional. No es así, Nelly. Inolvidable. Yo ahora me pongo a mirar estas entrevistas y realmente fue una noche así sensacional, sin igual. Fue una noche de reencuentros, una noche mágica. Y como yo le digo así a la gente, es el comienzo de una larga secuencia de encuentros, porque ya tenemos ya el local y la fecha del segundo encuentro internacional de la familia Nis. Sí, es realmente inolvidable. Fue una noche de glamour, gente sumamente elegante que estaban ahí en esa noche. Y, bueno, nos resta solamente las añoranzas y que muy pronto podamos realizar de nuevo esta jornada, este encuentro maravilloso. Y, bueno, nos resta solamente.